¡Dari Yankee! Mucha gente me dice que me parezco mucho a él. Yo soy original, no copio a nadie y me vivo mi música. ¿Te han pedido fotos pensando que eres Dari Yankee? Sí, sí. Yo compongo mi música y quiero ser bien claro, es a mi estilo, no al estilo de Dari Yankee. No vengas pidiendo perdón. Yo no te guardo rencor. Yo no te guardo rencor. Pero ya no hay amor en mi corazón. Para darte, si tú lo mataste. Fuera, 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 fuera. Para darte, si tú lo mataste. ¡Fuera, fuera, fuera!